¡Wow! Muy bien mis amigos, muy bien mis amigos, regreso con más dibujos y ahora voy a hacer a estos personajes, bueno a un personaje que me acabaron de en particular, no recuerdo el nombre pero ahorita te lo digo, ahorita te lo digo, no hay problema, mira lo voy a hacer de la vez al grano como siempre le digo, hoja de rebuso, ahí está para no fomentar el desperdicio de hojas de papel que es muy grave, ya se fue la luz. No, 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 bueno a ver si se ve bien, que bajo la intensidad de ambos, y ese personaje lo voy a hacer así, primero voy a hacer los ojos, vale, ahí está, después un ojito así. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien compañeros y amigos míos Ahí está este personaje Bueno, nunca he visto la serie Pero se ve interesante Me imagino que es divertido por esa razón Lo buscan, lo buscan mucho Muy bien Así queda compadres ¡Tadadadadad!